Estamos compartiendo la lectura en el Antiguo Testamento de la Biblia, ahora en el capítulo 2, del libro del profeta Ageo. La Gloria del Nuevo Templo Verso primero En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Habla ahora a Osorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Osorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La infidelidad del pueblo es reprendida. Verso 10 A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, No. Y dijo a Jehová, Si un inmundo a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de éstas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, Inmunda será. Y respondió a Jehová, y dijo, Así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen, es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, Y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, Y había veinte. Os herí con viento solano, Con tisoncilio, Y con granizo en toda obra de vuestras manos, Mas no os convertisteis a mí, Dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, Desde este día en adelante, Desde el día veinticuatro del noveno mes, Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, Ni la higuera, Ni el granado, Ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, Os bendeciré. Promesa de Jehová a Zorobabel Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, A los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, Y trastornaré el trono de los reinos, Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, Trastornaré los carros y los que en ellos suben, Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, Cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, Dice Jehová de los ejércitos, Te tomaré, Oh Zorobabel, Hijo de Salatiel, Siervo mío, Dice Jehová, Y te pondré como anillo de celiar, Porque yo te escogí, Dice Jehová de los ejércitos. Llegamos al final del libro del profeta Ajeo, En el Antiguo Testamento de la Biblia, La Palabra de Dios.